Con los ojos en sangre De llorar mis poderes de sal Vengo a darte el adiós Porque han dicho que yo Busco en mi larga de sal Me ampero y vivo perderte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Y gané en todo mi amor Me remoja el dedo Como sangre Al gozar de citaflor Así salta La mia nitidad Por andarme Del pecho estirando por Descitarme La mia nitidad Que castigo Que castigo Me ampero y vivo perderte Para este culo ante el día Defender nuestro amor Más allá de la muerte Que castigo Que castigo Que castigo Me han prohibido quererte Sin saber que me muero 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 a este curvo anterior de vender nuestro amor más allá, más allá de la mujer ¿Cuál está pasando? ¿Lo está pasando bien? ¿Y el resto? ¿Lo están pasando bien?